¿Cómo han trabajado esta semana sabiendo que enfrentan a un rival fuerte como era América? Igual, igual, si bien es cierto que vamos a enfrentar al primer lugar del otro grupo, un equipo que perdió un solo partido en todo el torneo, que tiene la goleadora del torneo, no solo de este, sino del anterior, pero igual, no tienes por qué cambiar y aquí lo importante es saber capitalizar y sacar provecho de los errores anteriores, en este caso del torneo anterior. ¿Ya para este partido estarán listas las que venían estando lesionadas, que no habían ido viendo opción? Katy todavía no, Nayeli sí ya se integró al trabajo. ¿Y cómo le cambia? Y Fabiola también. Bueno, más que nada es tener más barajitas, de dónde agarrar, más opciones para armar el equipo y de ahí se verá, de ahí se verá quién está en condiciones para enfrentar este tipo de partidos. Carlos, ¿qué has visto tú como jugadora de América? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué pueden hacer de diferente para venir a frenar a un equipo que ha sido protagonista en los dos torneos? Sí, yo creo que es un gran equipo, lo venimos viendo desde la temporada pasada, que igual que nosotros se quedaron en semifinales, yo creo que tiene muchos seleccionados como nosotros y yo creo que es un gran equipo en ser, pero ahora sí que yo confío en mi equipo y sé que somos mejores que ellas. ¿La clave será tomar ventaja aquí? Sí, claro, yo creo que lo principal es tomar ventaja aquí porque sabemos que allá va a ser complicado. ¿Ya siente que el equipo puede recuperar el nivel del torneo anterior después de los retos con Rayados? ¿Siente que fue con una catapulta anímica? Sí, yo creo que desde el partido que tuvimos con Rayados, la actitud del equipo fue diferente a los que hemos tenido y yo creo que el equipo se ve muy bien. ¿Recuperaron esa versión a tiempo? Sí, ahora sí que gracias al cuerpo técnico y a nosotras que nos enfocamos en ganar ese partido, sabíamos que ganando, empatando pasábamos, pero nosotros queríamos ganar el partido y de ahí sumar para las semifinales. ¿Qué tienen que hacer Tigres aquí en su casa para evitar que, por ejemplo, su goleadora, más de la mitad de los goles que consiguió fueron en calidad de visitante? ¿Será clave, digamos, en cierto modo, anularla mientras ustedes tengan la pelota a la ofensiva y evitando que le pongan a llegar de nuevo balón? Sí, yo creo que marcarla muy bien. Yo confío en mi defensa. Ahora sí que no dejarla que tire porque sabemos que tira de donde sea y como sea las mete, pero yo creo que mi defensa es que la marque muy bien y no la vamos a dejar hacer nada. Juan Pablo, aparte, perdón, no es nada más marcar a Lucero. Es decir, si marcamos a Lucero y dejamos a las otras sueltas, normalmente los goles las otras. Eso sí, Lucero se viene en blanco. Aquí yo creo que el trabajo debe ser generalizado de todo el grupo, hacer un trabajo con mucho orden y anular no solo a Lucero, anular a prácticamente todo el plantel porque no solo juega Lucero, a Lucero le tiene que llevar a alguien los balones. Y en la medida que le anulemos también esa vía de comunicación, también podemos anular a Lucero. Juan Pablo, ¿qué les quedó la vez pasada que un ratito contra Pachuca prácticamente les costó el avanzar a la siguiente ronda y que quedaron a un gol? Mira, más que nada la experiencia de no desordenarte pase lo que pase, ¿no? Partiendo de la base del orden puedes conseguir muchas cosas. Aquí lo importante, sí, como decimos siempre, es sacar el triunfo aquí de local, aprovechar la calidad de local. Pero sabemos y tenemos que estar conscientes que son dos partidos de 90 minutos, que son dos tiempos de 90 minutos y que el hecho de sacar ventaja de local lógicamente te da confianza. Pero también hay que estar conscientes de que si no se consigue la ventaja que todos deseamos y esperamos, también tenemos otros 90 minutos en el Estadio Azteca, donde podemos terminar la obra también. Profe, hace muchos años usted dirigiendo al equipo Barri, precisamente en una distancia de Villa contra América, de que se fue pariente de 3 a 1 y allá le dan la vuelta con el famoso este caso. ¿Ese tipo de cosas también hace a las muchachas? ¿Les puede servir a usted como una cuestión de motivación para enfrentar el partido de vuelta en el Azteca, independientemente del marcador, pero hacerles ver que puede ser importante y se puede ganar ahí? Más que nada, hacerles ver que se puede ganar. Les digo, afortunadamente, no solo en este caso, tuvimos la suerte, bueno, tuvimos la suerte del segundo campeonato de ganarlo en el Estadio Azteca. Decir, pero bueno, esa es historia, eso nos puede servir, te repito, para tomarlo como parámetro de que sí se puede, pero que lo importante es el trabajo, el orden, la aplicación y el hacer bien las cosas dentro del terreno de juego para tratar de sacar ventaja y que esa ventaja nos alcance para ir a la Azteca. Carlos, ajeno a lo que va a plantear el coche, ¿por qué es tan difícil enfrentar un equipo al que no ha enfrentado en este primer año futbolístico, por el hecho de que está en el otro grupo que a lo mejor no ha conocido tanto su forma de jugar, su forma de llegar, inclusive, la inercia de sus propias jugadas, ¿qué es que es difícil? Pues, a lo mejor si no nos enfrentamos con ellas en el torneo pasado y apenas nos vamos a enfrentar en este, pero sí hemos visto sus juegos, vemos casi toda la mayoría de los partidos y, o sea, los venimos trabajando ahorita que sabemos que nos vamos a enfrentar contra ellas y sabemos que no es va a ser un equipo fácil, pero te digo, lo venimos trabajando y yo creo que vamos a llegar con todo a la serie final. Y aparte hay que partir de la base que, digo, Caro y otras compañeras saben que la América tiene varias seleccionadas, pero también las chicas de la América saben que nosotros tenemos varias seleccionadas, entonces yo creo que el respeto es mutuo y que sea más inteligente dentro del terreno de juego, es el que va a sacar más ventaja y más posibilidades de llevarse esta semifinal y pasar a la final. ¿Qué se piensa también en esa posibilidad de que se ve muy rápido una final regia en la femenil? No, y esperemos que se dé, digo, el hecho de que se diera otra final regia, en este caso en el femenil, pues bueno, es señal de que seguimos levantando las manos los del norte, demostrando que se trabaja bien, de que se hacen bien las cosas en ambas instituciones. Entonces, digo, para ser campeón, el que te toque, ¿no? Pero primero hay que pasar a la América. Sí, mira, lo de la Copa fue un torneo que se organizó a 10 para las 12, que inclusive la mitad del plantel que se encuentra hoy con nosotros ni estaba, y me imagino que de la América tampoco. Fue un partido que terminó 0 a 0, que prácticamente eso eliminó a la América, pero totalmente distinto, totalmente distinto por las situaciones, porque te repito que fue un torneo que se hizo a la carrera y los equipos se tuvieron que armar a la carrera. Entonces, llevaste lo que tenías, no lo que podías haber armado.